Esta cifra se dio a conocer en la segunda sesión del Consejo para la Reconstrucción de Trapacá, actividad que se desarrolló en dependencias del MOP con la presencia de autoridades regionales, funcionarios municipales y dirigentes vecinales. El delegado presidencial para la reconstrucción de Trapacá, Julio Ruiz, hizo un recuento de lo que el gobierno que él representa ha hecho tras los terremotos de abril y dijo que en la región son 11.171 viviendas con daño que afectan a 10.596 familias. En esa línea, Ruiz recordó que son cinco barrios de transición que se construyeron. El Mirador en Iquique, Canadela, Nuestra Señora del Carmen y La Negra en Alto Hospicio y el de Pozo al Monte, beneficiando en total a 472 familias. Pero en la región hay molestia en cuanto a las demoras en la reconstrucción. En cuanto a ello, el delegado presidencial considera que en esta materia se ha avanzado en un 35% y que todo concluirá en diciembre de 2017. En materia de reconstrucción, yo estimo que vamos en un 35% teniendo a la vista de que este es un plan de reconstrucción largo y complejo que está diseñado para desarrollarse en el conjunto del periodo gubernamental de la presidenta de Chile, por tanto estaría concluyendo hacia diciembre del 2017. A la vista, teníamos programado el gasto de 22.000 millones de pesos en 2014 y a la fecha llevamos casi ya 24.000 millones en ejecución, lo cual muestra la velocidad con que se está avanzando en las diversas esferas y que de las 114 iniciativas que estaban contempladas del año 2014, 61 ya están concluidos, 60 están en ejecución y las otras tanto están iniciadas, de modo tal de que se haya un despliegue importante en las diversas áreas de este programa y este proyecto de reconstrucción anunciado por la presidenta en septiembre pasado. En la reunión, la dirigente de los pueblos originarios de la provincia del Tamarugal, Francisca Salazar, hizo ver su molestia a las autoridades, a quienes reclamó el poco interés en solucionar sus problemas y que existe una deuda con ellos, a lo que Ruiz respondió. Más que una deuda de los pueblos originarios, yo creo que ha ido una cierta omisión en las dos últimas reuniones, porque había un compromiso de tres fines de semana de trabajar con los pueblos originarios, se cumplió en el primer fin de semana y en los dos siguientes hubo una insuficiencia del Serviu para cumplir aquello, porque llegar a las localidades que se han llegado, pero muchas veces no se encuentran los moradores, implica una organización junto a los dirigentes para que estén los moradores, que cuando vayan los profesionales del Serviu de Acatachar puedan ver la propiedad al interior para ver la naturaleza de los daños. En ese sentido, entonces hay que perfeccionar la coordinación y la comunicación y es el compromiso que se ha adquirido. En tanto que en la oportunidad el director de obras de la Municipalidad de Iquique, Héctor Varela, le ratificó la postura del decreto de la demolición total de los 124 departamentos distribuidos en nueve bloques de la población Las Quintas, que resultaron seriamente dañados por el terremoto. Sí, nosotros lo acabamos de expresar al Intendente y a todas las autoridades, el delegado presidencial, que la Dirección de Obras sigue con su postura de los decretos de demolición que emitió con respecto a Las Quintas, son demolición total y es importante que las autoridades puedan tomar el verdadero peso a esto, un peso no es ni político, es netamente técnico-constructivo. Esa es la postura de la Dirección de Obras Municipales de Iquique. La gente está manifestándose y se ha dirigido a la Municipalidad a hacer consultas con respecto a qué pasa con el decreto. La verdad es que cuando hay divergencia entre las autoridades y los servicios públicos generan incertidumbre en la comunidad y eso no es bueno. De esta manera se desarrolló la segunda sesión de consejo, de la cual el delegado presidencial Julio Ruiz se refirió a las 170 iniciativas del gobierno, de las cuales 114 se ejecutan desde el año 2014.